Hola, buenas amigos. Esta vez te vengo con cómo hacer gasolina en tu propia casa. Aquí tengo un sistema de pirólisis que es quemando plástico dentro de esa olla a presión. Metes el plástico dentro y ahí abajo lo que tengo es aceite, aceite viejo desde cocinar. Y le di fuego y con eso caliento la olla y de la olla pasa por medio de la manguera hacia este bote, hacia este. Y ahí supuestamente debe entrar la, ya luego estará la gasolina o la CPM. Mira, ahí está, ahí está gotereando hacia abajo y está recogiendo. Allí no me está dando burbuja porque se me sale un poco por aquí, por la olla, la presión. No sé si será por eso, pero de resto está muy bien. Ya está produciendo ahí gasolina. Gasolina gratis, amigos, por medio de pirólisis. Ahí tienes el sistema. Y ahí tengo un poquito de... De gasolina, ¿ves? Ahí abajo en el frasquito. Ha recogido muy poquito. Eso es lo que hay amigos, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Gracias. Gracias.